En esta ocasión en Diseñando Líderes, quiero que platicamos sobre las metas para tu 2020. Ya en otras cápsulas hemos planteado el hecho de que necesitas validar cuál ha sido el avance de las metas que te pusiste para este 2019. Aún estás a tiempo de seguir logrando varias de esas metas. No porque está a punto de terminar este año, bajes el ritmo, aún puedes conseguirlo. Pero también es igual de importante que vayas viendo cuáles van a ser tus metas para este 2020. Utiliza el método SMART. Es la forma más fácil de lo que lo puedas hacer. ¿Quieres saber de qué trata el método SMART? En la próxima cápsula te lo voy a platicar. Pero ve pensando qué es lo que quieres hacer para este 2020. Con cariño, tu coach.